Amigos, muy buenos días, bienvenidos a la Liga de la Liga, señor Ricardo Henao Pau, qué gusto saludarlos, muchísimas noticias en la jornada de hoy, a veces a uno le cuesta decir, bueno, dejamos hablar, hay muchas cosas, lo de Klopp, confirmado en la madrugada de Colombia, se va Jurgen Klopp del Liverpool, el equipo de Lucho, se va al final de la temporada, después de una década de triunfos, de golpes, de todo, pero yo creo que marca una era, yo creo que el rock and roll de Klopp en el Liverpool queda marcado en una era, no fue el más ganador, porque acá se ve, ¿cuál era? No, no se trata de ser el más ganador, sino que en el tiempo en que estuvo Klopp, reconquistó y ganó por primera vez, desde que el torneo inglés de primera división se llama Liga Premier, por primera vez, en plena época de pandemia, durísimo, el equipo de Liverpool logró su primera Liga Premier, don Ricardo Henao Calderón. Pues Tito, un saludo muy especial para usted, para toda la gente que se conecte con nosotros, que se está suscribiendo además al canal de YouTube de la revista La Liga, que nos sigue en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram, en X, en Facebook, y que visita nuestro portal web, triple W punto revista La Liga punto com, a todos mil y mil gracias, sí, la verdad, nos levantábamos esta mañana muy temprano, y veíamos esa declaración de Jürgen Klopp, una declaración de dos minutos, hecha en la sede de Liverpool, de fondo se ve el campo de entrenamiento, donde Jürgen Klopp es claro, y anuncia, que dejará en Liverpool al final de la temporada, dice que ya no siente fuerzas, que no siente las mismas fuerzas, y son como nueve años, ¿no? Es que el desgaste, Tito, y esa presión, no creo, usted lo ve sonriendo, y tal, siempre, pero por dentro, imagino que llevará su presión, llevará también su su estrés, como a todos, muchas veces, nos pasa, no creo que porque cuando nosotros estamos al frente del televisor, sonriendo, pues por dentro no tenemos problemas, claro que tenemos muchos problemas, como los tiene todo el mundo, y creo que a Jürgen Klopp le pasa lo mismo, debe tener muchísimos problemas, como tiene también todo el mundo, muchas angustias, muchas presiones, muchos miedos, bueno, todo eso que es natural del ser humano, y ya creo que ha dicho, no más, no aguanto más, ya son nueve años, y dejo el Liverpool, pero creo que hizo una muy buena labor, ganó una Liga Premier, ganó Champions, entre otras muchas cosas, y dejó al Liverpool en un punto muy alto otra vez en la historia del fútbol mundial. Va líder, ¿no? Va líder, ¿no? Va líder de la Liga Premier, con los muy buenos días, Pau. Buenos días para ti, para Ricardo, para todos los que nos están viendo y escuchando a esta hora de la mañana, son las 9.05, por cierto. Sí, deja, es cierto que deja un legado, porque el hincha siempre se va a acordar de aquella Premier que conquistó, que se le había escapado alguna vez por un resbalón, por fin la logró, y esa es la marca que deja Klopp en el Liverpool, y es una marca histórica, y es una marca que el hincha nunca va a olvidar. No es el primer técnico de élite que habla del desgaste, no es el primer técnico que se muestra con falta de motivación para seguir, de hecho, fueron las mismas, prácticamente las mismas palabras de Guardiola cuando dejó el Barcelona, que dijo que ya no se sentía motivado, que ya no había cómo motivar a sus jugadores, entonces, claramente, esto a la alta competencia tiene un efecto mental importante, Tito, que no puede uno dejar de lado, y le sucedió ahora a Klopp, le había sucedido a Guardiola y iba a seguir pasando. El estrés que maneja un director técnico es muy, muy importante, no es normal al estrés que maneja otro trabajador. Yo recuerdo cuando se fue Bielsa de la selección argentina a la falta de energía, el mismo argumento usó en las dudas que tuvo Scaloni, cuando sorprendió a todo el mundo después de ganarle a Brasil, a propósito, Scaloni hace muy poco dijo que iba a seguir en la selección de Argentina, y bueno, yo creo que Klopp, a ver, tenemos que hablar de las consecuencias, Klopp fue uno de los que dio el visto bueno para que Lucho Díaz hiciera parte del Liverpool, rápidamente llegó en esa ventana de invierno, ustedes se acuerdan, y lo puso de titular, y lo mandó y tuvo un gran apoyo. Ahora, Lucho tiene que aprender a jugar con cualquier técnico, ya triunfó en Porto con otros técnicos, ¿no? Tampoco tendrá que ser el hijo de Klopp toda la vida, ¿no? Sí, yo creo que es absolutamente claro, él fue un beneficiado, o sea, enormemente beneficiado, como de esa confianza, de ese cariño que le tomó Jurgen Klopp desde que lo vio y lo quiso llevar a Liverpool. Siempre lo arropó, siempre lo bancó, siempre lo esperó, siempre le dio confianza, siempre le dio cariño, siempre le dio unas buenas muestras de un trato espectacular, que creo que eso es básico para que uno pueda llegar a triunfar en una liga tan difícil, en un medio tan complejo como es el de la Liga Premier, pero lo que usted dice es cierto, Tito, uno tiene que aprender a caminar solito, con el que sea, con el jefe que sea, no hay nada que hacer, es como cuando a los hijos a uno le dicen, hermano, usted va solito, ya le toca enfrentarse a la vida, le toca empezar a buscar su camino, a hacer su camino, ya no voy a estar yo aquí todo el tiempo, porque él ha sido como eso, como un papá para, por lo menos lo que uno percibe desde afuera, ¿no? Un papá para Luis Díaz, pero pues es normal, además, Tito, esa era una condición, pero no era pues lo esencial, porque lo esencial de Luis Díaz es su fútbol, su calidad, su condición, y eso se impone ante cualquier cosa. Claro, 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 Richie. Jürgen Klopp, de alguna manera, si uno lo quiere llevar a los proyectos, ¿no? Eso es un proyecto, un proceso, se lo jugaron por Jürgen Klopp. Hubo proyectos en el Liverpool que no funcionaron, Gerard Julié, un francés, que ganó todo con Lyon, el tipo estuvo como 6, 7, 8 años y no ganó nada en Liverpool, un fracaso total, no sé qué, pero lo siguen intentando, y por eso cuando a veces hablamos de los famosos procesos y proyectos, tenemos que citar, pues el mayor de todos, el de Sir Alex Ferguson, 26 años ganándolo todo, cambió de estrato el United, volvió a ser ese equipo de los 60, y aguantaron. Duró mucho tiempo para que pudiera ganar el primer trofeo, el Sir Alex Ferguson, duró mucho tiempo para que Klopp ganara el primer trofeo, Pau, no sé, duró creo que casi cuatro años. Cuatro años. Le costó muchísimo conseguir, esa es la falta de paciencia que tiene el aficionado colombiano y la prensa colombiana, porque nos tenemos que incluir, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que mirarlo con pinzas, cuando usted le entrega a un equipo a buenas manos, hay que tenerle paciencia. Hay diferencias, ¿no? O sea, allá cuatro años son cuatro procesos distintos porque es anual, acá cuatro años son ocho procesos distintos porque es semestral, aquí el equivalente a lo que trabaja, o el equivalente a conquistar lo del Klopp en cuatro años son dos, son la mitad de tiempo, porque nuestros dirigentes han decidido que nuestra liga sea de seis meses y eso obliga a los técnicos a conseguir resultados muchísimo más rápido. Sí, sí, los famosos torneos cortos, pero los técnicos tienen que, yo no sé si algún día lo van a entender que hay que mirar los grandes ejemplos en el mundo y que se puede copiar y adaptar, no exactamente igual, pero adaptar. Pero para que nosotros juzguemos lo de Klopp o lo de otros técnicos a los que le estuvieron paciencia y demás, con lo de acá, pues entonces hagamos una liga anual todos contra todos donde el mejor consiga los títulos. No, 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 Pau, porque eso no va a pasar. No, no, Pau, Pau, o sea que usted cree que los equipos tienen que ganar todo, todo, todos los días, todos los torneos, no lo gana nadie. No, no, pero acá se obliga a conseguir los resultados muchísimo más rápido y aquí... Eso es mentira porque Millonarios duró tres años sin ganar nada, Pau, es que esa es la gran mentira que nos meten. Pero si no me vas a redondear la idea, no puedo terminar el concepto y ahí tú decir si es mentira o no. Acá, a los técnicos se les obliga a conseguir los resultados mucho más rápidos. ¿Quién? La presión que hay, tanto directo... Hay muchísima presión, hay un técnico, en estos momentos hay técnicos que no siquiera saben si siguen. Jaime de la Paua todavía no saben si van a seguir o no. Ah, pero porque son malos dirigentes y malas... Reyes está en el ojo del huracán y es el campeón defensor. Bueno, porque es una locura, porque han hecho mal toda la vida. Cuando tú preguntas quién, ahí está la respuesta. Ahí está el ejemplo, Liverpool está el ejemplo Millonarios. El Liverpool compite con otro sistema y anual. Millonarios compiten con el mismo sistema del Junior y de Santa Fe y todo, y Millonarios sigue. Es verdad, es verdad. Ahí está, ahí se rompió la mentira. Yo creo que los que primero exigen resultados son los mismos aficionados. Entonces, hay muy buenas intenciones de parte de muchos dirigentes, porque eso es así. Yo siempre he creído, por ejemplo, que Túlio Gómez ha tenido la mejor intención de sacar adelante su proyecto del América de Cali. Pero es un tema complejo en Cali porque hay demasiadas presiones. Entonces, cuando no es por la presión de los aficionados que no les gusta, no les llama la atención, no les gusta cómo juega el equipo, de pronto es el mismo que toma esas decisiones con, no sé, apresurado y corta proyectos rápidamente. Y eso ha pasado en América, ha pasado en la última época en un equipo tan grande como Atlético Nacional, ha pasado en Junior, ni qué decir en Independiente de Santa Fe. Hay demasiadas presiones y aquí los equipos son frágiles, son frágiles. Y las juntas directivas y los manejadores o dueños de los equipos en Colombia se dejan influenciar realmente muy fácil de una presión mediática y una presión de redes sociales y toman decisiones apresuradas. Pero allá, cuando hay esos proyectos tan bien encaminados, porque allá realmente cualquier proyecto de un equipo chico de la Liga Premier, entre comillas, si se puede decir chico en la Liga Premier, son proyectos realmente muy bien encaminados. Uno no está escuchando cada tres o cuatro días que hicieron un técnico, que cambiaron todo el proyecto. Eso no pasa allá. Sí, Richi, para varias cosas para que ustedes se den cuenta. El Liverpool arranca las cinco primeros fechas, pierde cuatro partidos, empata a uno, como le pasó. Mientras tanto, el United ganaba cuatro y empataba a uno. Y prácticamente el Liverpool ya no era campeón. Porque en las primeras cinco fechas le sacaron tanta diferencia que ya no le daba. Es decir, que muchas veces esos técnicos en el fútbol inglés, cuando van diez fechas del torneo, ya se saben que no van a salir campeones. Porque ya le llevan veinte puntos. Y los mantienen. Entonces, no me digan que es que por el sistema de campeonato todavía es más difícil. Ya no hay manera de llegar primero. Yo lo dejé hablar y lo dejé reivindicar. Bueno, primero. Segundo, ¿usted cree que en el mundo millonarios no hay presiones? No hubo en el pasado fragilidad. No echaron técnicos rapidito. ¿Usted cree que en el mundo millonarios no hay obligaciones? No hay una prensa que complica, mete también, que exige, porque somos nosotros. ¿Ustedes creen que no? El que rompió el molde fue millonarios. El que le dijo a todo el mundo que era mentira, que en los equipos grandes había que ganar todo. Eso es mentira. Porque no conozco ningún equipo grande que gane torneos todos los años. Eso es mentira. Es algo que se inventó la presión para echar gente y cuando se echa gente hay muchos negocios alrededor de esas echadas de gente. Directivas que no aguanten la presión de una mala campaña son directivas que no tienen la fortaleza ni la personalidad para manejar proyectos. Y millonarios rompió completamente ese molde. Y en el pasado Atlético Nacional también, cuando hizo procesos largos, cuando no se dieron los resultados con Maturana, Maturana no ganó ni un solo título local. Maturana cuando gana en el año 89, venía aparentemente de dos fracasos. Nacional también demostró por allá al final de los 80 que cuando se tiene personalidad y se crea en un proyecto, se puede mantener cuerpos técnicos y proyectos sin títulos. Entonces, yo no estoy en contra de todos esos procesos y todo eso me parece maravilloso. Pero eso es la excepción a la regla en nuestro medio. O sea, lo que hay en los millonarios es la excepción a la regla. Eso no pasa. Lastimosamente. Y creo que son pocos, pocos los equipos en Sudamérica que mantienen procesos de cuatro años con un mismo entrenador. Eso es casi, yo quisiera, o sea, yo no tengo la información, no la tengo. Pero quisiera saber cuántos equipos en Sudamérica, es más, en Latinoamérica, tienen un técnico durante cuatro años. Bueno, acá tenemos el ejemplo más claro que es Alexis García y no ha conseguido ganar la liga con equidad en todo ese tiempo. Sí, pero digamos que es otro tipo de equipo. También es verdad. También es verdad. Otro tipo de equipo, otro tipo de responsabilidades, otro tipo de presiones, otro tipo de negocio. Total, es diferente, totalmente diferente. Te peguen un equipo que tenga aspiraciones de título, obligaciones de título. No aspiraciones, porque todos quieren ser campeones. Pero que tengan obligaciones de título. ¿Cuántos han mantenido un entrenador durante cuatro años? O lo tienen hoy. Pasó con el muñeco Gallardo. ¿Pero por qué? Porque ganaba cada año. Y alguna cosa ganaba siempre. Pero se fue el muñeco Gallardo. Es que los que se quedan son porque ganan. Durar tres años sin ganar nada y que lo sostengan. Hay que ver cuántos. Toda generalidad tiene una excepción. Eso está clarísimo. Las generalidades también incluyen las excepciones. Porque si no, no serían excepciones. Aquí la generalidad no es lo de millonarios. Millonarios es la excepción. Por eso estoy de acuerdo con Ricardo. Y el ejemplo que ponía Tito de las cinco primeras fechas en Inglaterra y demás. Es que las cinco primeras fechas en Inglaterra representan el 13% de la competición en general. O sea, tienes todavía un 87% para recuperarte. Aquí cinco fechas representa el 25% de la competición. Una cuarta parte. Por eso es que sí influye el formato que nosotros tenemos acá en relación al que se juega allá. Te puedo mostrar, te puedo mostrar la casa de apuestas, búscalo, cuánto paga que el Chelsea salga campeón. Chelsea ya no sale campeón. Chelsea desde octubre se sabía que no salía campeón. Chelsea, uno de los grandes del Big Six que le metió todo el billete del mundo con Pochettino a la cabeza, en las cinco primeras fechas se sabía que no iba a salir campeón. ¿Qué hubiera pasado en otro lugar acá? Echan a Pochettino. Pochettino lo mantienen. Allá hay otras ligas, otras competencias, digo. Y está metido en la final de la Copa de la Liga contra Liverpool precisamente. Entonces, son proyectos. Y eso que el Chelsea es el antiejemplo de Inglaterra donde echan técnicos en peores momentos. Parecía manejado por latinos cuando estaban los rusos al mando. Entonces, lo que yo digo es que si yo tengo una verdadera convicción en un trabajo, y si yo le hablo al hincha de frente, mirándole a los ojos como directivo, diciéndole que el fútbol no es una cuestión de dos o tres meses para salir campeón, sino que es un trabajo de largo tiempo, de largo aliento, que los proyectos buenos se logran. Y acá tenemos los ejemplos, no solamente antiejemplos o excepciones. Tenemos buenos ejemplos en la historia, no solamente en Colombia, sino en varios lugares del mundo donde se respetó el tiempo, porque la ecuación es tiempo, es trabajo, calidad, buen entrenador, todo eso. Y tiempo, y tiempo. Lo que pasa es que con torneos cortos cualquiera sale campeón en seis meses por las características de nuestro torneo. Sí, pero no le puedes decir entonces al hincha. Es la mejor receta del ex. Es que tú no puedes... Y si no le habla de frente al hincha, sin mentiras, yo creo que el hincha puede entender. Pero tú no le puedes decir de frente al hincha, acá necesitamos tiempo para salir campeón porque es que no se sale campeón en meses y el hincha te va a sacar el historial del fútbol colombiano y te va a decir, mire que eso no es así, Reyes dirigió meses y es el campeón defensor del fútbol colombiano. Claro, vamos a ver, y hoy lo quieren echar hoy, ayer leíamos gente que sabía que tenía que ir. Amaral dirigió meses y es el defensor actual de la Copa Colombia. Pues porque nuestro torneo es diferente, nuestro torneo es diferente, pero como la idea no es solamente... Pero no puede decirle al hincha en la cara, mirarlo y decirle, no se necesitan meses para salir campeón en Colombia, en torneos que son diseñados para que haya más espectacularidad que justicia. Estamos demostrados completamente desde los puntos que el Medellín fue mejor equipo en el semestre que Junior, pero gracias a nuestro formato del torneo hay que prender el hogar Junior, con todos los méritos, salió campeón. Me están todos dando la razón, pero en el semestre el torneo influye. Bueno, bueno, en esa discusión creo que no vamos a salir nunca, estamos como en un pantano tratando de nadar y nos vamos a esundiendo. ¿Por qué no avanzamos? ¿Le parece, señores? ¿No les parece mejor? Me parece bien. Bueno, sí, avancemos. No nos vamos a poner de acuerdo, llevamos 20 minutos aquí esperando a ver si ustedes terminan en esa discusión que no nos va a llevar a ninguna parte. A ver si no les gustó la discusión. Yo sí creo que, como colofón rapidito, yo sí creo que el día en que tengamos proyectos a largo plazo vamos a tener grandes jugadores, grandes entrenadores y grandes equipos y vamos a poder salir a competir. Y yo creo que hay que cambiar el formato para todo. Mientras tanto va a ser la estrella del Cali, que casi los quiebra. O la estrella del Junior que hizo que se disparara la inversión. Y después no lo entraron y después pierden la Superliga y dicen que Echel no la tenga. Hay crisis ahora. Bueno, señores, la otra gran noticia del día también viene de Inglaterra. Afortunadamente Muñoz, después de dos días de no entrenar, se sentaron las partes y por 10 millones de libras, de euros, Muñoz es jugador del Crystal Palace. Bueno, Tito, explíqueme esto. Está demostrado que los jugadores tienen las herramientas para presionar una negociación. Sí. O sea, ¿a qué voy? Muñoz dijo, no entreno más. No quiero entrenar más. ¿Por qué? No quiero jugar más acá. ¿Por qué? Porque es que ya tengo un ofrecimiento que me interesa muchísimo de la Liga Premier, del Crystal Palace. Entonces, o me negocian o me entreno más. ¿Qué le tocó hacer a su equipo? A Alejín de Bélgica que no lo quería soltar. ¿Qué le tocó hacer? Claro. Soltaron a negociar con el club. Tentarse a negociar. Pero está mal. Pero está mal, me parece a mí, desde el punto de vista ético. Pero es que eso ya es el modus operandi. ¿Qué pasó con el pelado de Nacional que se fue a España? A Solís. Fue exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en la cantidad de contratos? ¿Por qué? ¿Por qué Álvaro Montero no le quedaría nada bien y no lo va a hacer? Esto mismo decir, ah, no vuelvo a entrenar. No me venden a estudiantes, no entreno. ¿Por qué? ¿Por qué Álvaro Montero hace muy poco le hicieron un muy buen contrato de tres años. Muñoz tenía un año y medio más de contrato. No es poco, pero no es mucho. Entonces, la teoría de la gente que maneja a Muñoz dice, ah, si usted creía tanto en el jugador, ¿por qué no me le alargó? Cuando faltaban dos años, no me le alargó un contrato un año más y me le subió el sueldo. Entonces, ahora que estamos a un año y medio, ¿sí? Usted no me lo quiere dejar. Es una muy buena oferta por 10 millones. Muy buena oferta. Entonces, dijo, ah, no. Entonces, el jugador aconsejado dijo, ah, yo no vuelvo a entrenar. Te quiero retirarme del fútbol. Me enojó. Entonces, usted era un tipo en la empresa que trabaja de mala gana. Vea, sentémonos que la plata no es mala. El gen dijo, dejémoslo ir. La diferencia con Montero es que tiene muchos años de contrato. Tres. Y alguien con tres años. El pelado Solis tenía como ocho meses de contrato nada más. Claro. Digamos que son ofertas que son importantes. Importantes, claro. O sea, cuando se habla de 10 millones por un lateral, bueno, que tiene trayectoria de selección Colombia, pero no tiene más allá de Europa que el Heim de Bélgica. Sí. Es una cifra importante. Y Naciones de ganar 20%, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo pasará antes de que se vuelva a vender un lateral colombiano por esa cifra. Es cierto. Puede pasar mucho tiempo, ¿no? Puede pasar mucho tiempo. Como podría llegar a pasar mucho tiempo para que otro equipo llegue y ponga Es cierto. Tres y medio, cuatro millones de dólares por encima de la mesa por un portero colombiano. Eso no pasa. No es normal. O sea, no es normal, no es lo habitual. Puede ser normal. Claro, los vale. Pero no es lo normal, no es lo habitual que lleguen a pagarlos, a ponerlos por encima de la mesa. Entonces, cuando los directivos dicen, hermano, sí, que el jugador entera en rebeldía, pues normal. Claro, el jugador quiere irse. Porque nosotros le ofrecemos tres pesos, pero ahora le ofrecen cinco. Y aquí se ganaba uno. Y nosotros le dimos tres, pero es que ahora están ofreciendo cinco. Y eso es lo normal y natural que pasa en estos mercados. ¿Por qué? Porque se van a ligas mucho más bollantes. Porque se van a equipos que pueden pagar unos mejores salarios. El nivel de competencia es otro. Entonces entra una esfera totalmente diferente donde el dinero marca una gran diferencia. Y ya son jugadores que entran a una etapa en la que el dinero es muy importante. Porque primero usted dice, voy a aprender, voy a ir a hacer nombre, voy a ir a mostrar. Después, cuando tienes 27, 28 años, oiga, hay que cobrar. Porque es que el tiempo ya pasa rápido y usted a los 28 está en el límite. En el límite de que ya o lo venden o se queda ahí, hermano. Se queda ahí, ya no da ese salto. Entonces es muy difícil hoy, hoy en día, que un equipo pague por un jugador de 28, 29 años, 10, 12 millones de dólares. Eso no es habitual. Puede pasar, pero no es lo habitual. Sí, es una buena venta. No tengo nada que añadir a lo que dijo Ricardo. Sí, Richie, es una buena venta. Vamos a tener otros jugadores en el fútbol inglés. Un fútbol inglés que ayer vimos a Sinisterra. Jugando en la FA Cup. Bormouth jugó contra el Swansea. Un equipo galés. Le ganaron 5 por 0. Y Sinisterra marcó una muy buena anotación en la zona lucho, ¿no? También juega por el lado izquierdo. Metió un golazo y después metió una asistencia en partido. Pues relativamente fácil para el equipo de Bormouth. ¿Sí, señor? No, que siguiendo con la Premier, el tema de John Javier Durán que se complicó. Lo que pasa es que John Javier Durán está lesionado del sólido. Eso dicen. Eso dicen. También hay otra versión que dice que es la forma de una IEMERI para simplemente no poderlo más y que se vaya al Chelsea. De no comprometer al futbolista y que se dañe esa transferencia. Entonces, ¿cuál de las dos versiones es verdad? Está lesionado, ¿no? No, no, pero aparece en la lista. Yo creo que el único, son muy pocos las personas que son capaces de vendir en una cuestión médica. Eso sí es una falta de ética muy grande. Ustedes saben lo que pasó en el Mundial, ¿no? Eso no está bien. No está bien. Yo no creo que el fútbol inglés, que tiene que publicar no solamente la lista de lesión, sino la razón. Allá el sólido es el tendón de la corva. Entonces, Durán aparece como lesionado. Y eso allá es muy grave. Allá la ética es... Igual tú sabes que ya, para ser claros, la prensa sensacionalista se consigue a la vuelta de la esquina y es la que reporta esto, pero muchas veces le pegan y muchas veces es humo. De reportarlo, lo reporta. Yo honestamente no creo que se juegue con el tema médico de un jugador. Y menos a un nivel de esos. Estamos hablando de la Liga Premier. Y estamos hablando de un equipo como el Chelsea. No van a hablar de una cosa que no es. A mí sí me parece que ahí hay una transparencia. Yo creo que yo sí hay. Ahí creo que debe existir un tema muy claro y evidente en torno a la lesión. Yo vi a Durán la semana pasada. Estaba acá, ¿no? Estaba acá. Estuve una semana en Envigado. Sí, lo entrevistamos en Winesports. Julián Céspedes lo entrevistó. Nunca habló de una lesión. Nunca habló de una lesión. Nunca habló de absolutamente nada. Habló incluso de la posibilidad de ir al Chelsea. Pues dijo que le gustaría que era un equipo grande. Pues a cualquiera le preguntan eso. Y pues claro que sí. Es apenas normal. Un jugador a los 19 años, 20 años. Le pregunten por el Chelsea y digan. Sí, sí, a mí me gustaría ir a Chelsea. Un equipo grande. Pero pues de eso a que se esté haciendo la negociación. O que sea absolutamente cierto. Pues hay un paso. Como también hay un paso en el hecho de decir. Es que no va porque es que están fingiendo una lesión. O lo quieren parar porque están diciendo que está lesionado. O quieren dañar ese negocio. No lo creo. Sí, hay una. Lo que sé es una lesión muy, muy importante. Que esta sí está confirmadísima. Que es que se pierde el resto de la temporada Catalina Pérez. Que es la portera titular de la Selección Colombia. Sí, se le rompió el ligamento, pobrecita. Esa es la mala noticia del fútbol femenino. Esa tremenda arquera. Y la muy buena noticia para no descuidar el fútbol inglés. Y ya meternos en el fútbol colombiano. Es que el anuncio de Mayra. Tito, esa noticia de Catalina Pérez es una noticia muy mala. Mala. Muy mala. Porque le quiero decir una cosa. Entre la primera y segunda portera de Selección Colombia. Hay una distancia enorme. Muy, muy grande. Muy, muy grande. Y saber que no vamos a tener a Catalina Pérez en los Juegos Olímpicos. Es una noticia muy mala. Malísima. Para nuestra selección. O sea, si algo teníamos nosotros tranquilidad con la selección femenina. Es porque teníamos una gran portera. Catalina Pérez es una tremenda portera. Tremenda portera. Estaba en la Bundesliga. Y saber que no va a poder contar con ella el técnico en los Juegos Olímpicos. Es una baja tremenda. Es una gran baja. Es mucho, mucho más Catalina Pérez. ¿No? Que la suplente. Hay una distancia muy grande. Muy grande. Muy grande. La buena noticia, Richie, es que fue anunciada hoy oficialmente Mayra Ramírez como nueva delantera del Chelsea. 450 mil euros más 500 mil en variables. Se convierte en la jugadora más cara en la historia, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. En la historia de nuestro fútbol. En la historia del Levante. En la historia de la Premier League. Yo creo que es la tercera transferencia más costosa en la historia del fútbol femenino. Sí, sí. La tercera transferencia más costosa en el fútbol femenino. Y quieren que le diga algo, los vale. Porque en el fútbol femenino uno consigue una jugadora así. ¿Qué jugadora? Le digo una cosa. ¿Qué jugadora? Le falta gol. Jugadora, jugadora y Mayra Ramírez. Yo insisto, y ya lo he dicho acá. Es que a Mayra lo que le ha faltado es prensa, lo que le ha faltado es marketing, todo lo que usted quiera, porque tremenda jugadora así es, y sí le ha faltado un poco de gol. También es cierto, en eso coincido. Pero jugadora, Mayra Ramírez, tremenda jugadora. Y allá la van a mejorar, estoy seguro. ¿Sabes qué otro 9 va a cambiar de club? Y va a ser el reemplazo, o suena, perdón, para hacer el reemplazo de Benzema, Mateo Casierra. Bueno, ¿qué pasa con Benzema? Bueno, Mateo Casierra lo preguntaron por Sevilla también, ¿no? Sí, señor. Sevilla que... Dos equipos árabes y Sevilla. Sí, 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 Mateo Casierra. Vamos a ver, me encantaría que cambiara porque esa liga rusa donde fue Kevin Castaño es una liga competitiva, buena, el país está, ustedes saben, la situación geopolítica que está viviendo, de seguridad, de todo eso, primero. Segundo, pasa algo curioso con la liga rusa. Hay jugadores que bajan su nivel y los que suben su nivel, pues no son tenidos en cuenta para, por lo menos para la titular de la selección colombiana. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Pero, Tito, es que yo sí creo que es un tema muy complejo, es un tema muy complejo. Primero, porque es una liga que todavía no está considerada como de alta competencia, por lo menos al nivel de las altas ligas de Europa, de las top de Europa. Entonces, cuando un técnico dice, hombre, me toca traer a un jugador de la liga rusa, primero, el nivel de competencia no es el mismo, y segundo, la lejanía. Es que el viaje de allá, Tito, o sea, no, es que está no sé dónde. Hermano, le toca viajar seis o cinco horas en un avión. ¿Lo de Carascal, te acordás? La liga llega como el martes o miércoles, el partido es el jueves. Muy difícil. No, y hay otras cosas que son difíciles, que tienen que ver con política, que es que esos jugadores de Rusia pasen a otros equipos europeos más importantes, porque tratan de no negociar con equipos rusos, y que no tienen competición internacional, porque la UEFA los tiene ahí bloqueados, lo que decía antes. Todo eso dificulta a los futbolistas que están allá, incluidos los de Colombia, obviamente. A mí me llamó mucho la atención el descenso de nivel de nuestro ministro de Defensa, ese tremendo jugador de fútbol donde Colombia se sostenía, y que definitivamente en los últimos años cayó, y no por viejo ni nada, sino porque simplemente se vino, como Wilmar Barrios, ¿no? Son cosas curiosas que pasan. Pero bueno, vamos a ver qué termina sucediendo. Y lo de Karim Benzema, que se habló de que había una posibilidad de que regresara al Real Madrid, hoy Ancelotti lo acaba de decir, es mentira, fake news. Nunca hablé de regreso de Karim Benzema. Por una cuestión de Florentino, regresos de esos no se dan, muchachos. Eso... No, ya no se dan. O sea, primero, al Real Madrid le cuesta desligarse de ese tipo de jugadores, ¿no? Cuando se fue Cristiano, pues obviamente eso era un tema más complejo. Claro. Como cuando en su momento se fue Raúl, ¿no? Sí, como ahora que se va Benzema. Pero ya son ciclos cumplidos, y en ese equipo se entienden ya ciclos cumplidos. Ahora, usted va a traer a Benzema, entonces, ¿qué va a hacer con Bellingham, por ejemplo? ¿No? Entonces, si encontramos el reemplazo. No volvió Cristiano, o no recibió de regreso a Cristiano ahora a recibir a Benzema. Lo que pasa es que Bellingham ha tenido una evolución, jugaba en primera línea, en el Dortmund, lo fueron subiendo en el Madrid, y hoy terminó siendo el goleador. No, lo que tiene es gol ahora, sí. Por eso, entonces, digamos que entre comillas dice, yo ya tengo ese problema resuelto. Sí, no, yo entiendo, y yo entiendo, Ricardo. Además, Tito... Un 9 como Benzema, para los movimientos de Bellingham es medio complejo. Además, Tito... ¿Por qué? ¿Que los dos hagan gol? Benzema juega con cualquiera. Benzema se adaptó a Cristiano Ronaldo. No, 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 no. ¿Hagan goles? Yo en tema futbolístico no lo pongo en duda, me parece que es... O sea, dudar de eso. No se puede. Además, porque es que el Real Madrid, con él fue campeón, y ganó cosas muy importantes. Entonces, no se puede desestimar el tema futbolístico. Pero más allá de eso, Tito, estos equipos necesitan nuevas figuras, necesitan nuevas figuras. Y empiezan a formar un proyecto con esas nuevas figuras, con esos nuevos nombres. Porque el mercadeo es muy importante. Entonces, yo creo que ya se está forjando como esa época, Bellingham, Bellingham, mirarlo, camisetas, todo el tema de marketing a través de esa nueva gran figura que tiene el Real Madrid. Y el tipo está respondiendo, o sea, son las que hay que hacer. Tito, yo sé que quiere leer a la gente, pero antes de eso, hay tres confirmaciones de jugadores colombianos que fueron al fútbol del exterior. No sé si quieres que te lo lea rápidamente. De una. Juan Sebastián Quintero, que al final no termina. No, Muñoz todavía no. Está en eso. Juan Sebastián Quintero, ya ha anunciado en Vilanova el equipo de segunda división de Brasil, después de tener sus problemas con el Deportivo Cali, donde dijo, si me llaman, no pierdan su tiempo, no voy a jugar ahí, por más que sea hincha. Bueno, el jugador del Boca Junior de Cali, Jan Lucumino, confundir con el de Boloña. ¿Al Fluminense? Al Fluminense, sí señor. Y Orlando Berrío, al Tacuari. Todo esto ya está confirmado. Orlando, que sigue luchando. Bueno, hoy Ole habla sobre Fabra y dicen que sí, está en las últimas horas Fabra de Boca. O sea, todo porque ustedes saben lo que hizo, el famoso manotazo en la final Boca Fluminense de la Libertadores. No lo quiere el público. El hincha no lo quiere. Pero el presidente, pues, vive enamorado de Fabra. El señor Juan Román Riquelme habla muy bien de Fabra. Parece que Sarachi va a ser el titular por la banda izquierda y se habla mucho de una posible salida y una negociación. Yo creo que es un jugador que todavía tiene mucho mercado, pero el fútbol colombiano yo creo que caería muy bien a varios equipos. Vamos a ver qué sucede con Fabra. Esto sobre las noticias de los jugadores internacionales. Bueno, ya vamos a ir al fútbol local. Ojalá nos quede tiempito para hablar de tenis porque vivimos unas semifinales espectaculares en Australia. Hay un gran ganador de la Copa de Paipa, Richie. Tito, le quiero decir que no aguanté. Es que era muy tarde para nosotros, pero estaba ahí haciendo un esfuerzo enorme para ese partido de Djokovic. Yo vi el primero, el segundo, el tercero y lo liquidaron. Lo ganó Djokovic y no. Qué partidazo. Y después no, que por fuera. Hasta ahí me quedé. No, 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 no. Si quieres hacemos el oasis tenístico. Djokovic hace seis años no perdía en Australia. Desde 2018 no perdía Djokovic en Australia. Es su, 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 es, es su jardín. Y se le vino a este italiano Sinner que jugó a su más alto nivel en Italia. Ahorita estaba revisando medios italianos. Ustedes saben que me encanta leer en italiano. Y están dichosos. Y en el gran análisis, vean lo que es el gran análisis del tenis en Italia. Dicen que Sinner jugó al más alto nivel, el mejor nivel de Djokovic. Y Djokovic en la rueda de prensa dice, hace años no jugaba tan mal. O sea, lo que pasa. Yo no me sentí nunca bien. En este torneo nunca me sentí bien. No sé qué. Djokovic es el número uno. Es el más ganador de toda la historia. De Grand Slam. Y, y bueno, dice yo. ¿Te das cuenta cómo piensa cada quien? No, yo solamente le gané bien a Manarino. El resto de los partidos lo jugué muy mal. No sé qué. Y toda la cosa. Pero. Es que le digo una cosa, Tito. Para ganarle a Djokovic, tenés que jugar al nivel de Djokovic. Y para superar a Djokovic es porque yo juego al nivel de Djokovic y Djokovic no está en su nivel. Claro. Eso tiene mucho, o sea, eso realmente tiene mucho de sensato y de realidad. O sea, de otra manera, no es fácil. No pierde. De otra manera no pierde. 36 años tiene. 36 años tiene Djokovic. Imagínese. Entonces, sigue siendo el número uno. Se queda la final. La final va a ser Sinner contra Medvedet. Medvedet que en un partidazo, porque Zverev estuvo a dos puntos, ganó los dos primeros sets, de ganar 3-0, revivió al ruso. Y Medvedet llega a su sexta final de Gran Slam, es la tercera que juega en Australia. Y yo creo que, pues, yo creo, no sé si la final va a estar tan buena como estos partidos de semifinal. O sea, no sé, ojalá, ojalá, entre Sinner y Medvedet. Va a ser espectacular, pero bueno, esa es la noticia del tenis, del momento, el primer Gran Slam del año, fantástico. ¿Le gusta el tenis? ¿Usted juega tenis, no? Jugué en la universidad, me inscribí en un torneo, me eliminaron en segunda ronda, no volví a jugar. Bueno, muy bien. Usted tiene mucho espíritu. Me eliminó el que iba a ser el campeón. La otra noticia no futbolística, Richie, es Daniel Martínez. Voló en la Crono, en Paipa. Estamos en nuestros campeonatos nacionales de ciclismo en Paipa. Qué envidia no poder estar allá. Y Daniel Martínez le dio cátedra de la Crono. Qué berraco es Daniel Martínez al cronómetro, ¿no? Ah, sí. Además, es muy berraco, Tito, porque le ganó a todos los duros. Sí. Pero ayer le di a un comentario del profesor Aldarriaga y yo quedé muy preocupado. Porque es que le sacó cinco minutos en tiempo a el... No, 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 no. Al sub-23, a los pelados que vienen. Entonces, esas diferencias son demasiado. O sea, es que es demasiado. No viene. Porque entonces ahí se nota que no tenemos ese riesgo. No viene, no viene. Siempre fue nuestra debilidad, ¿no? Y nuestra grande estrella ya es tan grandecita. Y lo que le pasó a Egan, que Egan también estuvo creo que a 4.30 del líder. Nairo también estuvo a varios minutos. Nairo quedó en cuarto, ¿no? Cuarto, sí, 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 sí. Un espectáculo tremendo porque son súper estrellas corriendo en nuestras carreteras en Boyacá, que es tan bonito, que es un departamento tan ciclístico. Pero bueno, hubo la fiesta. Y Daniel Felipe Martínez es el gran ganador. Un contrarrelojero. Aquí encontré para que no se nos pierda y para poder seguir con el tema fútbol. Campeonato Nacional Crono, Daniel Martínez, Bora, rompe el récord de Indurahín, 58.30. 28 años después, aunque 200 metros menos. Con 54.02. Claro, Richi, que en 1995 se realizaron los campeonatos mundiales de ciclismo en Colombia. La pista se hizo en Bogotá y la ruta se hizo en Boyacá. Y usaron el mismo, y creo que van a usar el mismo circuito que ganó Abraham Olano, ¿se acuerda? Que llegó pinchado y segundo Indurahín. Ramírez, ¿se acuerda? El sobrino de Martín Emilio, Cochise Rodríguez. Fue cuarto en esa Crono, que fue la mejor participación de Colombia, pero la ganó obviamente el gran Indurahín que nos dio caldo y sopa acá en esos mundiales de 1995. Ayer Daniel Martínez hizo un tiempo de 54.02. Rodó a 46 kilómetros, 400 metros en promedio. Con menos, mire lo que dice el profe Saldarriana, con menos área frontal y más avance tecnológico, claro, porque las bicicletas han cambiado muchísimo. Pero esto es lo que a mí me preocupa. Nuestro mejor Sub-23, que Sub-23, estamos hablando de biciclistas profesionales, queda a 5 minutos 14 segundos del mejor élite. 5.14. Eso es demasiado. Lejos, falta de procesos, es lo que recalca el técnico Luis Fernando Santarria. Y a este hombre, yo sí le creo. Sí, es un crack, un crack. Bueno, Ricardo Salazar dice, muy buenos días, muchachos. Saludos a ustedes desde Bridgeport, siempre está con nosotros Estados Unidos. Ricardo Pedraza, buenos días, maestro. John Gaitán, muy buenos días. Saludos desde Los Ángeles. Andrés Mauricio Aguirre, buenos días. Saludos desde Miami, mi tierra, Caquetá, es un hombre caqueteño que vive afuera del país. Hombre Fabián, Oscar Fabián Gil, saludos desde Bucaramanga. Jonathan Camacho, saludos desde París. Millonero es campeón de la liga, vamos a ver. Luis Valderrama, menos mal que sacaron a enamorado para haberle ganado con 11 completos. No salga a decir que Millos tenía ventaja, grande Millos. Bueno, siguen recordando los ecos de la Superliga. Ever Estrada, saludos desde Bosconia Cesar, qué lindo, la tierra del chicharrón, me encanta. Y de Alianza ahora. Mucho tiempo, mi papá. Sí, señor. Bosconia, qué lindo. Germán Villalba, amigo, celebrando el título de Millos desde Zaragoza, España. Proceso de Liverpool tardó cuatro años para ganar el primer título, dejando siete trofeos, entre ellos la Champions League. Sí, señor, la que le ganó al Tottenham. Alejandro García, buenos días, señores. Un saludo especial a esas personas que luchan por apagar los diferentes incendios. Sí, señor, a nuestros bomberos que les sacaron platica del presupuesto y siguen luchando. Increíblemente en algunas zonas del país los agreden. Dios mío, eso no puede pasar. Por favor. Perdimos a Ricardo, se fue, indignado. Sí, fue indignado. Smith, buenos días, señores, de la revista La Liga Grande. Smith, Juan Pablo Álvarez, saludos. Mire, Juan Pablo Álvarez, yo, quiere que le diga Lomas Turba, Diego Norrea, Mónica Galindo. Si quiere, se las digo todas. Y ya. Y ya. Hacen un programa especial diciendo las dos. De puros nombres. Las tenias rojas del Totazo, Elber Gómez Torba. Dígame todos y se las digo. Esto lo va a poner en Twitter. Lo tiene ahí. Esto lo va a poner en Twitter. ¿Listo? ¿Ya? Pero poner ahorita Lomas Turba, hermano, eso ya está más viejo. No, Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo Álvarez, un saludo, hermano. Isaac, Jerim Rey, buenos días. Don Tito, Pau, Dios los guarde. Andrés Mosquera, América, le escribió a Jurgen Club. Atención, que no. Sí. Tiene razón, Mosquera. Dios mío. Fútbol Champán, Juan Felipe va a regañar a Pauro por estar acá. Para nada, para nada. Juan Felipe también tiene sus proyectos y yo tengo los que son la parte. Somos amigos con Juan Felipe. Yo hablé con Juan Felipe. Todo es una gran familia. Carlos Leandro. Además, un día de esto voy a volver a, hablemos del juego. Carlos Leandro Ramírez dice, lindo seri. No sé qué quiere decir. María Lu Jiménez, saludos desde Ohio. ¿Por qué está en Ohio conmigo? O sea, era el chiste viejo de los ochenta. Héctor José Perdomo, debería de las directivas de Mijos a anexar los videos de las fallas garrafales del árbitro Roldán y que se haga justicia. Yo quiero aclarar algo acá. Nosotros estábamos en el post porque hay tanta gente mala leche, Richie. Entonces yo en el post decía, primero dije, no lo vi porque yo no tenía repetición. Cuando me lo muestran abajo, yo digo, para mí esa expulsión es roja por imprudencia. Zona de contacto por todo. Lo único que tal vez Roldán analizó, digo yo, en su lógica, es que faltó intensidad. Es la única manera para que no se arroja. De pronto Roldán dijo, no, no fue tan fuerte, yo la vi, yo estaba ahí cerquita, porque él vio la jugada, el saco amarilla sin necesidad del bar. De una vez sale un tipo mala leche a decir, este, desgraciado, diciendo que no hubo, no sé qué. Entonces, no se deben confundir, muchachos, no se deben confundir, porque no es cierto, sacan de contexto. Hay mucho idiota en esto. Bueno. Carlos Leal, lo lindo sería ver a Gerard con Liverpool. Puede ser que Gerard sea uno de los hombres elegidos por su pasado, ¿no? Semejante jugador. Y ya dice, el tema económico, donde la TV influye mucho y además matan a la afición. El ver Campotito, paciencia, es lo que no hay en Colombia, como aquí todo el mundo tiene derecho a sacar y poner de té, es cierto, lástima. Hernando Muñoz, muchas gracias, muy buenos días, un fuerte abrazo. Sorprendido por Águilas, ojo, Águilas y Fortaleza líderes. Bueno, Águilas, la fórmula 1-0 no le sorprende a nadie, pero la fórmula de dos goles, repitiendo los goleadores de Fortaleza, sí me sorprende un poquito, ¿no? Seis puntos, ayer ganó bien Fortaleza, dos expulsados en el equipo de Patriotas que se complican el tema del descenso. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Y lo celebra el Cali, no celebra el Cali, el tema de Fortaleza, pero celebra el Cali, el tema de Patriotas. Sí, sí, vi el partido ayer, bueno, vi los dos partidos ayer, ayer vi los dos partidos, entrando ya al tema de Liga, y lo de Fortaleza me parece que es interesante, es un equipo que sale, juega, propone, Patriotas flojo, flojo, muy flojo, me pareció Patriotas. Además, terminó con dos jugadores menos en la cancha, dos expulsiones, y eso pues para cualquier entrenador, para cualquier equipo hoy en día, eso es mortal, ¿no? Eso es mortal. No es tampoco muy habitual, ha sucedido, pero no es muy habitual, que un equipo de la B llegue con dos victorias consecutivas, y lo ha conseguido el equipo de Fortaleza, ya tiene seis puntos. Entonces, empezar a sumar desde ahora, es muy válido, y es muy importante, muy importante. Puede que al final le cueste, puede que al final el tema de la clasificación, pues se le complique, pero estos puntos van a ser muy importantes para conservar la categoría, ¿no? Para conservar la categoría. Tiene seis puntos, ¿no? En las dos primeras jornadas. Y los once caldas, a mí honestamente, sí me preocupa mucho. Yo vi ayer el partido, no es que lo hayan pasado por encima, que haya sido una planadora, el equipo de Águila Dorada, no, eso no pasó. También hay que advertir que volvieron y le expulsaron a un jugador a los once caldas, eso de enfrentar los partidos con uno menos, también es muy difícil. Le pasó en el juego frente a Chico, lo terminó ganando, porque el fútbol tiene esas cosas, pero ayer, obviamente, el equipo se resintió. Batalló, luchó hasta el final, le costó, pero no tenía muchas herramientas como para pensar en que iba a empatar el partido. Yo, la verdad, no veía por dónde, no tuvo grandes opciones, así salvadas, espectaculares, intervenciones de Dairo. No, muy poco, muy poco, la verdad. No le vi mucho, no le veo mucho al equipo. Se defiende muy bien, Rich. No le veo mucho al equipo, y yo creo que va a ser... En dos partidos, ¿cuánto le han generado a Águilas? En los dos partidos de Bolillo, ¿cuántas opciones reales le han generado a Águilas? Muy pocas, mucho merodeo, pero... ¿Cuántas veces pisan el área contra Águilas? Va a ser muy difícil hacerle goles al equipo del Bolillo. El problema que tenía Bolillo con Junior... Ahora viene y le meten cuatro, porque así es el fútbol, pero... El problema que tenía Bolillo con Junior es que eran jugadores que estaban más diseñados para otra cosa, y también había mucha presión para hacer otra cosa. Pero con Águilas no va a tener ningún problema para hacer lo que está haciendo. Pero ninguno... Esto van a hacer reír, mire. Ceres Swindy dice, Tito, saludos desde mi tía Sebelinda. Bueno, muy bien, tremendo. Tengo noticias del fútbol colombiano, de previa a la fecha, lo que quieras. Claro, antes de noticias del fútbol colombiano, que vamos a cerrar con eso, vamos a hablar un poco de la Sub-23. Porque está en duda la presencia. Estuve tratando de averiguar el equipo y no pude. Claro, no, no va a decir nada, Cardenal. Le preguntaron que si Cortés... Porque Cortés no jugó bien, hay que decirlo, y terminó mal físicamente, con Calambre si iba a ser titular. Pero el técnico no soltó nada. Habló, pero puras generalidades. Richi, no sé si Cortés... Si Brian Palacios es mejor. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, no se escriben. Si cambiarían a Brian Palacios por Cortés o a Perea por Cortés, ¿no? Oscar Cortés es el de millonario, meter a Perea. Ahí sea un millonario nacional típico, ¿no? Entre ustedes y los hinchas, pero no sé. ¿Qué opinan? Pero es que, a ver, el problema de este equipo, según el técnico, es que se quedó con 10 a los 25 minutos. Del resto no pasó nada. Porque para el técnico, y lo que ha dicho, lo muy poquito que ha dicho, en conferencias obligatorias, los 7 minutos que tuvo que estar después del partido, y la de ayer previa, que lo obligaron a estar, no pasó aquí nada. Aquí no ha pasado nada. Simplemente fue que se quedó con uno menos. Entonces, si esa es la lógica del hombre, se deberá repetir el equipo y cambiar el lateral. Seguramente. Son técnicos que no revolucionan mucho, Taito. Me sorprendería mucho, pues, si hoy sale con una nómina, así, con cuatro o cinco variantes. No lo creo. No creo. Honestamente. Honestamente no lo creo. Que debería ser hasta lógico. Venir a hacer un partido desastroso, donde casi que te eliminan. Lo normal es que por lo menos toque ese equipo. ¿No? Retoque ese equipo. Es que tenga autocrítica, no la tiene. Y cambia cuatro o cinco jugadores, no sé. Mueva algo, cambie. Pero no, me sorprendería si lo hiciera, pero no creo que lo haga. Tito, ¿por qué Cárdenas nunca tiene autocrítica? No sé. ¿Por qué nunca se equivoca él? No sé, yo creo que no está diseñado para eso, le cuesta, se escondió después de perder. Después dijo que no, que es que no lo dejaba hablar la confederación sudamericana cuando sabemos que eso no es cierto, porque todos los demás equipos hablaron. Vean, eso es esta mentira como que tengo confirmado, que el técnico de Ecuador, que fue el que enfrentó a Colombia, se sentó en la piscina del hotel y habló con la prensa. Y les explicó. Y a mí le hizo una nota y todo. Que iba a ser Colombia y cómo hizo Ecuador para neutralizar lo que iba a ser Colombia. Todo eso se los explico. Entonces, eso es mentira de que los técnicos no pueden hablar. Bueno, vamos a ver, esperemos que este silencio le haya servido de pronto para tranquilidad, para bajar y tengamos un partidazo contra Brasil. Partido que será a partir de las 5.30. Tienen que mejorar como un 500%, ¿no? Tener la posibilidad de estar. Vi un Brasil que, ojo con el dato, Richie, por primera vez en la historia de que se miden las posesiones, un partido entre Brasil y Bolivia, la posesión favorece al equipo del altiplano. Nunca antes se había dado en ninguna de las categorías. Qué buen dato. Increíble, ¿no? Tremendo. Increíble. Pero ganó 1-0. Cuatro minutos, Hendrik. Claro. Y Bolivia tuvo. Casi la empata. Claro, claro, claro. Casi se la empata. Casi se la empata. Entonces, vamos a ver qué pasa. Brasil es muy bueno. Tiene a Hendrik compañía, buenos jugadores. La base del Sub-20, ¿se acuerda que lo vimos acá? Hay varios de esos jugadores que vimos. Oiga, a propósito, me sorprendió el resultado de Uruguay con Paraguay, ¿no? Esquiva 3-1. Primero 2-0. Goles por todos lados, de todos los colores. 2-0. Se recupera en una pelota quieta, aislada. Paraguay 2-1. Después va, vuelve a buscar un jugador. Rodríguez, muy bueno. Usted sabe, los equipos de Bielsa allá, como me gusta a mí el fútbol allá, pero es que a veces los resultados no acompañan. 3-1. Parecía que era goleada. 3-2 en un cabezazo que pierden arriba. Y en el segundo tiempo, le da vuelta y gana 4-3 Paraguay. Sí, sí, sí. Le están diciendo a Bielsa que le están pidiendo que cambia un técnico que nunca se hubiera cambiado, que por qué no le bajó a las revoluciones, tocó el balón a los lados. Eso no lo va a hacer Bielsa. ¿Se dan cuenta lo riesgoso que hubiera sido para el cuerpo técnico de la mayor es tomar esta sub-23? Yo creo que fue hasta inteligente no ir allá. Ah, porque es que no se exponen, Tito. Eso sí, eso no es normal. O sea, llega. Está tranquilo con la selección de mayores. Se va al sub-23, le va como un zapato y eso no lo estabiliza. ¿Saben a quién le pasó eso? Pues a Gabriel Álvarez. Exactamente, se comió el lombrinazo y chao. Él no tenía problemas en la selección mayor, el supuesto estaba seguro. No, venía muy bien la selección mayor. Y se comió uno de cero en un preolímpico, para afuera. Eso no, eso no, eso no. Venga, a esta hora, para los hinchas de Nacional, están presentando, o se ha presentado ya hace algunos minutos, al nuevo portero de Nacional, Santiago Rojas. Presentado como arquero de Nacional, será el segundo paraguayo en custodiar el arco verde. Noveno en vestir la camiseta de Nacional en todas las posiciones. Es el noveno paraguayo. Oigan, ese no es un dato así como que haya que dejar pasar. Tengo los que... Tota la historia de Nacional, solo nueve paraguayos. Tengo los que votarían este fin de semana. ¿Cuántos paraguayos de Nacional? Me gusta ese dato. ¿Nueve paraguayos en toda la historia? Toda la historia, muy poquitos. Yo creo, creo que un central paraguayo fue el primer futbolista atlético nacional después de la era de los criollos criollos. Tengo esa sensación, no tengo ese recuerdo, se me olvida el nombre. A ver si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan de la época espectacular que tuvo Nacional que solamente contrataba colombianos? Lo rompió con un central paraguayo. Tengo, tendría que confirmar, a mí a veces de memoria, pero ya uno empieza a fallarle un poquito la memoria. ¿Sí? Me parece. Creo que era un central paraguayo. Pero bueno, y después vino un lateral rojas, creo que el venezolano, y empezaron a llegar, y Marcelo, un brasileño. Pero tengo esa sensación. Hubo, bueno, ya que empiezan las noticias, presentado nuevo orquero Atlético Nacional, empiezan las noticias. Hoy, o ayer, no sé, creo que estuve viendo las noticias ahora, el asistente de Lionel se quejó de los refuerzos que tienen unos y les traen otros. Y que no quería, que no quería a Fariñez. Imagínese, no querían a Fariñez. No sé si eso lo dijo públicamente porque no lo escuché, pero yo tengo la información de que Lionel no quería a Fariñez. Y se ha quejado de todos los porteros. Lionel Álvarez tuvo que haber sido un guardameta espectacular porque se ha quejado de todos los porteros que le han traído. No, no, sabe de fútbol. Sabe de fútbol. Lleva muchos años, sabe qué es un buen arquero y que no es un buen arquero. Tienes cinco con Fariñez. Cinco, ninguno le gusta. Lo que pasa es que le digo una cosa. Esa posición es muy sensible. Sí. Y lo que creo, pues, tiene que tener un buen arquero, un técnico, si quiere aspirar a conseguir una buena campaña. Necesariamente. Yo lo primero que apuntaría es tráiganme un buen arquero. Un buen arquero. De ahí para adelante empezamos a armar el equipo. Pero lo primero, primero, un buen arquero. Creo que hasta ahora el Pereira es bueno, Richie. Yo lo vi en Tigre atajando el año pasado. En cuanto a Fariñez me dicen desde Pereira, gente que es cercana al club, que lo que le están haciendo las pruebas médicas, las evaluaciones médicas que le están haciendo es sin precedentes en la historia del club. Que le están mirando con lupa absolutamente todo. Que fueron no una, sino dos sesiones de exámenes médicos. ¿Sabe qué me contaron a mí? Y que, bueno, vamos a ver si lo supera. Porque el lío de Fariñez no es la rodilla ni nada de eso, que es un tobillo. Vamos a ver, vamos a ver por qué. Hoy la medicina, hermano, yo he visto cosas y la medicina ha logrado. Yo no creo que Fariñez esté tan mal. Muchacho joven, buen arquero, yo no sé. Ojalá lo recupere un muy buen arquero. Sí, pero varios jugadores se han retirado por lesiones, Tito. Tito, te tengo una propuesta. La propuesta es la siguiente. ¿Qué tal si voy en orden cronológico? Exacto, en orden cronológico de cómo se va a desarrollar la fecha y vamos a ir mirando. Bueno, Pasto-Tolima es un partido que se juega hoy, que es el que abre la jornada de hoy. Brian Rovira por el Tolima ya está presentado, lo presentaron sin ningún inconveniente. Tolima va a presentar novedades en la convocatoria, no va el portero Neto Dolpi, pero sí regresan César Jaira y Manuel López. ¿Va a jugar Erazo? No, 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 no viajaba porque lo van a cuidar, porque lo van a cuidar por la oferta que hizo Vélez. Erazo, hasta donde yo entiendo, no viaja a Pasto. No viaja a Pasto por la oferta que hizo Vélez, esa es otra de las noticias en Tolima. Por el lado del Pasto, nada, Santiago Trelles podría jugar, Tito, después de estar en la primera, segunda y tercera división de Brasil, Santiago Trelles podría llegar al Deportivo Pasto. Eso. Yo creo que se puede hacer un buen refuerzo, ¿sabe? Sí, 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 allá le fue bien, allá hizo goles, ya pasó por ahí. Sí, bueno, Alianza Petrolera, que ya no es Petrolera, es Alianza FC, me tengo que cambiar el chip contra Deportivo Cali, bueno, Alianza no han dado nóminas, no sé si va a estar Rangel, no sé si va a estar Sherman, porque no han dado la convocatoria, sí es el tema del Deportivo Cali, que por cierto, Imayor lo multó con casi siete millones de pesos por presentarse tarde a la rueda de prensa. Alianza, Alianza se fue, ¿a qué ciudad? Valledupar. 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 Sí, señor. Puede ser, puede ser Alianza Ganadera, ¿no? Le iban a poner Alianza Vallenata, pero no pudieron ponerle Valledupar por copyright. Es que va a haber un grupo vallenato que se llame así, ¿no? Sí, Seguramente hay un grupo vallenato que se llama Alianza Vallenata. Es que ante Conmebol está como Alianza Petrolera, entonces no le pudieron poner Alianza Valledupar, entonces lo dejaron en Alianza Cortas, FC sí, acá en Colombia, e internacionalmente será Alianza sin el FC, pero aparece en el registro de Conmebol como Alianza Petrolera, así clasificó, así se mantiene. Fabián Castillo si va a viajar a Valledupar, eso sí lo pude confirmar, no va a estar es Julián Gómez, Harlan Barrera tampoco va a estar, Kelvin Osorio si va a viajar a la ciudad Vallenata. ¿Castillo? Castillo viaja, sí señor, y seguramente vaya a debutar. Bueno, Santa Fe en Vigado no tengo grandes noticias, de Jaguars Equidad tampoco, Medellín Pereira, ya sabemos que chunga fuera cuatro meses y le acabaron el contrato a Diner Quiñones, de hecho tengo tengo el club al que Diner Quiñones va a ir, pero ni el jugador quería estar en el Medellín y el Medellín tampoco tenía mucho interés en retenerlo, así que los dos partes llegaron a un acuerdo para salir. Chicó Junior, lo de Rafa Pérez, la inscripción depende de la AFA, la Federación del Fútbol, la Asociación de Fútbol Argentino, de que del ok de la transferencia de San Lorenzo que ya la aceptó al Junior de Barranquilla es un clic y cuando ese clic se dé Junior lo podrá inscribir y podrá jugar, entonces la demora es de la AFA, de pronto ya hizo ese clic y durante este programa no lo sé, porque en Argentina hay dos horas más adelante. El once lo tengo, va a ser un orce bien alterno, Jefferson Martínez en el arco por la derecha Jefferson Moreno, Rafa Pérez y puede jugar con Jowell Mena, Edwin Herrera por la izquierda, en el medio sigue insistiendo con Leyde Berrío, su pareja va a ser Fabián Cantillo y los cuatro en punta Cariaco González, Roberto Hinojosa, Brian Castrillón y Carlos Baca que arrancó con Jowell. Qué bueno, era a Roberto Hinojosa ya. Hinojosa, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal, con esa camiseta, a ver qué tanto da, ¿no? Sí, señor. Bueno, América Nacional que es el partido del fin de semana, ya tienen el transfer de Rodrigo Elgado y Alexis Zapata, ya pueden jugar contra Nacional, será decisión del técnico César Farías que también debuta y un muchacho Juan David Rubio firmó contrato, contrato profesional, vamos a ver, no ha debutado nunca como profesional, ha estado en el banco en dos partidos, vamos a ver cómo le va, del lado de Nacional, Cepelini, hoy lo van a presentar, así como presentaron al Kili, el portero, pero no va a viajar a Cali, es lo que tengo entendido. Y el último partido que Bucaramanga Millonarios, Gamero dijo que sigue buscando un extremo, lo dijo anoche en una entrevista que le hicieron yo se lo dije ayer, y bueno, ya sabemos todos rechazado del todo la oferta, puede ser un colombiano que juegue en el exterior, la pista que me mandaron, y rechazado del todo la oferta de Montero, Montero se queda, y para no dejarlo en el aire, el equipo al que ahora Montero la rechaza, ¿sabe por qué? Porque estudiantes no ponen la plata cash, ya lo saben, el que quiera negociar, si usted es argentino y quiere negociar con millonarios y quiere llevar un jugador, tiene que pagar todo, nada de que venga le paga un millón, y creo que con cualquier equipo colombiano, ya todos están advertidos, todos están advertidos, quieren llevarse a Montero, tienen que pagar la plata, y Montero pues quería, tenía la ilusión de irse, tiene todo el derecho, pero si no ponen la plata, Tito, yo no estoy vendiendo, Tito, yo no estoy vendiendo mi carro, usted me dice, ¿cuánto vale ese carro? No lo estoy vendiendo, hermano, yo quiero su carro, y bueno, listo, vale 50 millones, le doy 30, es mío, pero me lo fía, y no jodas, ah, no jodas, ahora, ahora también está la otra, no, no lo estoy vendiendo, no, pero te doy 200 millones, lléveselo ya, sí, sí, pero se los, pero se los pago en 5 años, entonces, no, papito, no, 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 ¿qué hicieron con Neymar? Yo no sé de negocios, pero ese no me gusta, ah, ¿se acuerdan? eran 122 millones que en ese momento, no, 222 millones que en ese momento era una locura pagar 220, si todavía es una locura, imagínense, pues, no, no está en venta, no está en venta, y los cataríes fueron, abonaron a una cuenta, la plata, para liberar a Neymar, y cuando les llegó a los, del Barcelona a los 200, y no sabían qué hacer, y claro, Neymar Chao, se fue, pagaron la pota, la cláusula de rescisión, señores, un fuerte abrazo, porque hay, dos noticias del Once Caldas, Richi, de Iner Quiñones, al equipo que se va a dar, es al Once Caldas, y seguramente, Facundo Pitaletche llegue al Cuadro Blanco, eso es todo, bueno, pasó por Pasto, ¿no? Sí, sí. Chao, chicos. Chao, jóvenes, que descansen, feliz fin de semana, chao, chao. Chao.